Te extraño, aunque sonría, te extraño, aunque sea feliz, te extraño, porque la luz que dejaste en mi corazón siempre estará encendida. Tu mano acaricia mi rostro, estás presente en cada cosa, en cada pensamiento, en cada suspiro, en cada lágrima, en cada sonrisa, porque soy esencia de tu ser, porque tu ausencia presencia es solo un paréntesis.